Estuvimos compartiendo todos los detalles, las condiciones y el beneficio de postularse para este incentivo. Una charla muy buena, buena información. Nosotros no estamos muy actualizados con las páginas, había internet, todo eso. Y bueno, esta charla nos vino de 10, digamos. Yo fui papá hace unos días atrás. Me gustaría el día de mañana enseñarles todo lo que yo aprendí durante estos dos años y medio que estuve acá. Y aprendí de mis padres, me regusta, a mis hijos también y como así les enseño a mis nietos. Estoy orgullosa de vivir de esto. Hago prendas de alpaca, lana de oveja, corbatines, chales, ponchos. Todo he aprendido de mi madre. Desde los 15 años me empezó a enseñar a tejer. Estoy conforme y me voy a inscribir en el programa Manta. 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 Manta.